Esto va a doler un montón ¡Aquipuntura de la mueta! ¡Va una de impacto! ¡Me encuentro listo! Solo está vivo uno de los atacantes 10 segundos y fuera ¡Va! 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 Gracias. Agujas preparadas. Trampa en la puerta. Preparo las portinas. Trampa en la puerta. 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 Agujas preparadas Recargando Ahora verán Queda el último atacante El tiempo acaba en 10 segundos Quedan 5 segundos Los atacantes no han asegurado el contenedor a tiempo El tron activado ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! Solo queda un atacante vivo El tron está en marcha El tron funcionando ¡Pulso E-L! ¡Toc, toc! ¡Suscríbete al electrónico! Tron funcionando ¡Vamos! ¡Vamos! Actividad hostil, sigan asegurando el contenedor que la amenaza haya sido neutralizada. Último tiempo en el objetivo de un vivo. Bloqueo preparado. Dejad que vengan. Esto no se ayudará. Listas las agujas. Listas las agujas. ¡Pongo cargador! ¡Compañero abatido! Dispositivo listo, vigilad la puerta Solo está vivo uno de los atacantes Trampa en la puerta, alejaos de la zona de explosión Faltan 15 segundos Faltan 10 segundos Quedan 5 segundos Protejan el contenedor biológico Los defensores eliminaron a los atacantes ¡Suscríbete al canal!